...la zona, los que han pagado los cascos a la Guardia Civil para que pudiera patrullar. Con los fondos que ha mandado el Ministerio del Interior solo llegaba Claudia Cardona para reparar las motos. No había para más. Buenas tardes, Ana. Así es, la polémica ha surgido después de que los empresarios de Conil lleven años pidiendo más refuerzos en las patrullas, principalmente durante los meses de julio y agosto, que es cuando la población de este pueblo gaditano aumenta. La intención de los empresarios era que más efectivos pudieran patrullar en las cinco motos existentes y arregladas por parte del Ministerio del Interior que hay en este pueblo. Sin embargo, desde el Sindicato de la Guardia Civil alertan y protestan porque dicen que la precariedad está totalmente instalada en este cuerpo. Pero, por otro lado, la subdelegación del Gobierno informa que ha sido una donación voluntaria, que no existe en un caso la falta de presupuesto, porque los cinco cascos que hay son unipersonales y no se pueden intercambiar.